bienvenidos una vez más en el segmento de pagando con ph nos encontramos de camino hacia sensuntepeque estamos justamente saliendo de chalatenango sur ahí está el eramón imponente destino turístico de chalatenango y nos vamos a dirigir por este trayecto de este puente que es el puente en teoría pues el puente más alto con 75 metros que tiene pues de altura y bueno vamos a ver cuánto es el trayecto para llegar hasta allá vamos a utilizar inteligencia artificial porque ahora podemos descargarla y ver desde dónde es la distancia y el trayecto también en tiempo vamos a ver vamos conectando y vamos a hacer la pregunta acá cuál es la distancia desde chalatenango hasta sensuntepeque la distancia entre chalatenango y sensuntepeque es aproximadamente de unos 60 kilómetros el tiempo de viaje puede variar dependiendo del tráfico y la ruta que tomes vas a viajar pronto ahí está así es que tenemos también estos dispositivos para que ustedes lo puedan utilizar y guiar es de la mejor manera hacia su destino siempre pagando con ph en este segmento que lo hacemos con mucho gusto para ustedes y en familia se es que nos vamos y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. 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 Gracias.